Un balance positivo, fundamentalmente por los porcentajes, nosotros nos basamos mucho en números y miramos mucho los porcentuales con respecto al año pasado, digamos, en lo que fueron los eventos, en lo que fueron la capacidad hotelera, en lo que fue creciendo en cuanto a servicios la ciudad de Posada, así que me parece que un balance muy positivo, y bueno, en el área cultural, bueno, creo yo que tuvo su punto máximo y culmina del Festival del Litoral en lo que fueron cuatro noches donde más de 50.000 personas pudieron ver como espectadores, un número que superó solamente el millón de personas pudieron verlo como televidentes, a través del Facebook, a través de Twitter, pudieron intervenir, digamos, interrelacionarse con el festival.